Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, acá el señor Guillermo Mazuca saludando a toda la gente linda, como decía Mateico, a toda la gente linda de comedios. Siempre nuestro encuentro es, como todos saben, losados a las 13 horas, con un equipo que es divino, que son chicos divinos, ahora los voy a saludar, y que siempre tenemos un entusiasmo que se renueva todas las semanas. Yo cada vez que miro los invitados digo, va a ser, no, no, esta semana es la máxima, y a la otra semana es igual y a la otra es igual, o sea, no hay una que bajemos, y no por nosotros, sino por la calidad de los entrevistados. A ver, cuando haces radio de lunes a viernes, tenés tiempo para la actualidad y poco más. Yo hice un programa en Radio La Red los domingos, entre las 11 y las 14 hacía, y fue muy exitoso, pero no porque tuviéramos mucho talento, sino porque le dejábamos hablar a la gente, y contactábamos a gente muy, pero muy interesante, eso creó una gran audiencia en la radio, tanto que, me acuerdo que empezaba a las 14 el fútbol, que tenía un récord de audiencia como de 40 puntos, y yo hacía de 11 a 13, y me pidió la radio hacer de 11 a 14, porque teníamos un muy buen rating, llegamos a tener 17, 20 puntos de rating, era porque en realidad la persona que convocábamos podía expresarse, podía hablar. No es que de lunes a viernes no lo hagan, pero no hay tiempo, para la gente que escribe libros, para la gente que analiza algún tema en profundidad, para la gente que hace arte, para la gente que es científico, para los políticos, incluso que quieren hablar de temas más amplios, y no solamente de la coyuntura, entonces le buscamos esa vuelta y la encontramos, y acá nosotros, en Ecomedios, estamos haciendo algo parecido. Mirá, yo les leo un poco lo que vamos a hablar hoy. El tema en la Argentina, aparte de las elecciones, que es lo que les interesa a los políticos, son las vacunas. Está Adrián Rosa, el doctor Rosa es un especialista en eso, es sexólogo también, que ya hablaremos sobre sexología, pero es una maravilla de persona, de científico, abocado totalmente al estudio de esto de la vacuna. Estábamos recién hablando en preproducción, recién antes del programa, sobre que la gente tiene este temor. Es decir, yo me vacuné ¿cuándo? Y la segunda dosis no me llega. Creo que el 14% en la Argentina tiene solamente segundas dosis. ¿Cuándo llegará? Ahora bien, lo que me vengo preguntando en los vivos que hago con Instagram, con la doctora Cohen, es ¿cuál? Como si fuera otra cosa, ¿no? Algo del corazón. ¿Cuál machea con cuál? ¿Cuál vacuna puede ir con cuál? Bueno, Adrián Rosa sabe de eso y sabe mucho. Entonces ahora quédate porque te vas a enterar. Yo tengo, por ejemplo, la Sputnik puesta. Ahora se habló esta semana que AstraZeneca podría llegar a ser una buena opción como segunda dosis. Ahí recién me contaban que acaban de poner que en un mes y medio llegarían un millón y medio de vacunas de la Argentina, providente de la Argentina, de Sputnik, de la segunda dosis. Y bueno, hablaremos sobre eso. Después vamos a hablar con Guillermina Rizzo, una licenciada en psicología maravillosa, que escribe como los dioses, escribe artículos en perfil. Y yo la sigo hace años. Es maravillosa, es muy buena. Y seguramente nos va a dar un punto de vista que capaz que nosotros, dentro de la locura que estamos viviendo, la mayoría de las personas, no vemos. Entonces yo quiero esa mirada que seguramente Guillermina nos va a aportar, a todos los que estamos incluidos nosotros, obviamente. Después vamos a hablar con alguien que es arquitecto. Confirmame después, Rodrigo, si es arquitecto, porque no lo vi, capaz que es ingeniero. Pero se llama Sergio Manes. Hizo un video que el otro día Marina, y no pudimos hacerlo por falta de tiempo, nos acercó en redes sobre el motivo por el cual se cayó el edificio de Miami. En donde yo tengo tristeza mundial fue, ¿no? Pero yo tengo una tristeza en particular porque ahí estaba la familia y la mamá de un amigo de mis hijos. Da una explicación que es totalmente, o sea, sin conocer nosotros de ingeniería o de arquitectura, le decimos, claro, pasó eso. Bueno, hoy esa persona, Sergio Manes, va a estar conversando con nosotros, nos va a decir cuál es su opinión al respecto, y su opinión es que se cayó por el motivo que nos va a contar. Después vamos a hablar con Gerardo Sea. Hace años, 12 o más, más, como 15 años fui en Miami a comer a un lugar que me fascinó. Se llama Prima Pasta. Y en ese entonces, no sé si me habría ido rápido, que yo ahora me quedaría a conocer al dueño seguramente. Fui con mi exmujer, con Pale, y cuando terminamos de comer dije, qué lugar tan encantador, qué lindo, cálido, divino, riquísimo, unas pastas riquísimas con un tinto. Y el otro día justo un amigo, Máximo Rainuso, con quien trabajo, me dice, me voy a Miami, ¿tenés algún lugar para comer? Y mi cabeza fue 15 años atrás, porque eso es el vino, esa es la comida, esa es la experiencia, ¿no? Es decir, pasar lindos momentos. Y le dije, Prima Pasta. Tanta suerte tuve que esa semana fue justo Lío Messi y el mundo conoció Prima Pasta. Así que vamos a hablar con Gerardo Sea, que aparte es músico, es el dueño y que debe tener una historia interesante, o interesantísima, para contarnos de su vida en Miami. Luego vamos a hablar con Silvina Dryman. Silvina Dryman es especialista en Ayurveda. Yo hablé con ella en un vivo en Instagram. Es súper. Tiene una mirada, tiene un humor. Está buenísimo lo que hace Silvina. Y aparte, bueno, hoy vamos a aportar esa opinión para, no sé, para dietas, para comida, para humor, Silvina Dryman. Y una nota que, como, no sé si nos va a entrar, Rodrigo. ¿Qué haces? ¿Cómo andás, Rodrigo? ¿Cómo estás, Macu? Un placer saludarte también a Marina y a los oyentes. Un placer. Vos con tu locura de producir, pusimos a Flor Calcani. Flor Calcani es una argentina maravillosa que, escuchen lo que hace, vive en Marruecos, ¿y saben de qué vive? Vende alfajores argentinos. Entonces nos pareció genial la historia. Y, bueno, la tenemos ahí. Pero tenemos un, digamos, un programa muy lleno de cosas. Espero que lleguemos con Flor. Si no, le pediremos que, por favor, nos aguante hasta el sábado que viene. Macu, dejame decirte que fue muy buena onda, siempre con mucha predisposición cuando hablé con Flor. Porque ayer le cambié el horario a las 10 de la noche de acá. Y me olvidé que en Marruecos son 4 horas más. Y me contestó, diciéndome que estaba enganchada con una serie. Así que, muy buena onda. Estaba mirando serie, mirá. Bueno, hola Marina, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Macu? Buenas tardes a vos, a Rodrigo, a toda la gente que está del otro lado. Y gracias por acompañarnos, ¿no? Como decías vos recién, Macu, al comienzo del programa. Aquí estamos como cada sábado para hacer cada éxito. Como decimos, fuera de aire. Vamos a hacer un éxito. Vamos a hacer un éxito. Quiero agradecerle a Javier, a Javier Martínez, que está en la operación técnica como siempre y en contacto con nuestros invitados. Y bueno, empezamos, ¿no? No sé si está el doctor Adrián Rosa, ya debe estar en línea. ¿Está Adrián? Sí, gracias. Después me contás qué vamos a hacer en deporte, Rodri. Vale, vale. Adrián, ¿cómo andás? Soy Macu. Yo no lo escucho, ¿lo están escuchando ustedes? No. Ahí está, ahí está. Ahí aparece. Hola, Adrián, ¿me estás escuchando? Te escucho perfecto, Macu. Te saludo a vos, a Marina, a Rodrigo, a todo el equipo y a los oyentes. Qué capo. Aparte, el doctor Rosa es médico de la casa porque está también en otro programa. Seguís en el programa, ¿no? Sí, sí, estoy con Carlos Federici y Ale Zuccoli los mañanas de 11 a 13 con columnas de salud. Adrián, yo creo que la pregunta es la que me dice, no sé si estabas escuchando en la introducción, pero la pregunta es la que me dice, la mayoría de las personas, o sea, medio país, está diciendo, che, la que me pusieron a mí, ¿con qué va la segunda dosis? Y eso lo sabés vos, o sea, hablemos de eso, ¿te parece? Porque esto es lo que la gente está pidiendo hoy. Che, ¿cuál es la que me...? Yo me puse Sputnik, pero parece que no aparece la segunda dosis. Entonces, ¿qué me pongo? Esta semana salió de AstraZeneca, ¿nos contás? Sí, mirá, Marco, lo primero que le quiero decir a la gente es tener tranquilidad para parar esta paracernalia de angustia que algunos comunicadores están generando mucho miedo, ¿no? Y esto yo quiero tratar de poner un freno, porque estamos pasando la pandemia, ya tenemos una pandemia de salud mental, esto es difícil de transitar. Entonces, ahora yo les voy a explicar cortito qué es lo que va a pasar, por lo menos con lo que conozco. En principio, hay muchas vacunas, hay muchas primeras dosis y segundas dosis de Sinopharm y AstraZeneca. Con esto estamos tranquilos, se está cerrando la vacunación, la están dando la de Sinopharm a los 21 días. Mi hijo de 22 años recibió la Sinopharm, y estoy muy contento de eso, que sea que algún colega conocido de la neurología dice que estas vacunas no sirven. Yo no quiero hablar mal de él, sino decir que todas las vacunas sirven. No, me dejás con la intriga, me dejás con la intriga. ¿Quién es Stoll? ¿Es el político? Sí, 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 lo ha dicho él. Y yo lo respeto, pero yo digo, en este momento sirven todas las vacunas, inclusive la Sinovac o Coronavac, como le quieran decir, que se dio en Chile y en Uruguay, y que tiene una eficacia menor de todas las vacunas, previene en formas graves y hospitalizaciones, todas. Una dosis y dos dosis. Hasta ahí Sinopharm cerramos, y es importante saber que Sinopharm va a permitir vacunar a los menores de 17 que no tengan factores de riesgo. Y esto es otro punto importante que tiene esta vacuna. Y para cerrar Sinopharm, en Sri Lanka se hizo un estudio avalado por la Organización Mundial de la Salud y por el Consejo Europeo de Medicina, en el cual habla que cubre contra la variante delta, es decir, aún bajando la eficacia, hoy sirve. Cerré Sinopharm, voy a AstraZeneca. Se aceleró la segunda dosis, en vez de a los tres meses, se está dando a los dos meses. ¿Por qué? Porque cubriría mejor la variante delta, pese a que baja la eficacia, nos estaría protegiendo. Y ahora, si querés, voy a la pregunta del millón, la que arrancaste con todo. Pará, pará, te hago una pregunta acá con AstraZeneca, Adrián. ¿Hay suficiente cantidad de dosis para inocular a las personas que se pusieron la primera? Mirá, están llegando, llegaron la semana pasada, y se esperan dosis para la que viene. Es decir, tendría que haber, y aparte como el espacio interdosis era de tres meses, y ahora se disminuyó a dos meses, es posible que ya empiecen a citar para la segunda dosis de AstraZeneca. Así que, que se queden tranquilos, que tiene que haber cantidad, pese a la demora que hubo, porque no cumplió el laboratorio Limonet de México, porque tuvo un bloqueo por los insumos. Es decir, se complica, algunas dicen que son políticas, otras son sanitarias, y otras son de infraestructura, ¿no? Y que a veces complica, pero bueno, pasó así, pero va a haber dosis, Macú. Perfecto, ahora sí, te corté, ibas a decir la pregunta del millón, ¿no? Ibas a responderla. Exacto, mirá, yo voy a ser muy claro con esto. Lo ideal es dar primera dosis de Sputnik y segunda dosis de Sputnik, que son dos componentes diferentes, a de no virus, a de 26 la primera, y a de 5 la segunda. Ahora, ¿qué pasa? Pará, ahí te corto, entre paréntesis. ¿Vale la Sputnik argentina, entre comillas, como segunda dosis? Bueno, este es un dato importantísimo. Ya el laboratorio Richmond fabricó un millón trescientas mil, y el primer componente, que es el que no necesitamos tanto, y un millón cincuenta mil del segundo componente, que es la figurita difícil del álbum. ¿Viste a qué vos estás esperando? Claro, claro. Bueno, ¿qué es lo que pasa? La gente, si están fabricadas, sí. ¿Están listas para aplicar? Sí. ¿Se pueden aplicar hoy? Sí. ¿Pero por qué no se aplican? Porque Gamaleya no da el ok. Y este es un problema de Rusia. ¿Por qué? Porque Gamaleya tiene una cola de vacunas para permitir su aplicación, y entre esas está Argentina, con estas de un millón cincuenta mil. Y le voy a dar otra buena noticia, porque muchas son malas, ¿no? Ya hay principio activo para otras ochocientas mil que están terminadas ahora, o sea que tenemos dos millones casi seguras que están acá, y que apenas Gamaleya dé el ok, se empiezan a aplicar. ¿Cuándo? Yo calculo que los primeros días de agosto que ya estamos, entre el uno, el quince, veinte, pero bueno, tengan tranquilidad que hay dos millones de vacunas, hay compromiso de que la semana que viene va a entrar más principio activo, y hasta ahí estamos con lo que tenemos. Si va un vuelo a Rusia... Si es principio activo es lo que Richmond después pone en la vacuna esa que sería segunda dosis. Exacto, del segundo componente, que es lo que nos interesa. Y le quiero decir, porque yo veo algunos compañeros tuyos que son pícaros, que generan miedo en la gente y que dicen, acá se envasa. Yo quiero hacer a la reflexión, Maco, a vos, a Marina, a todo el equipo y a la gente. Envasar, no es comprar un tomate y ponerlo en la mesa. Es un principio activo que viene de Rusia, pero que acá se filtra, termina las fases finales para poder aplicarse en la gente. Esto es un triunfo de la ciencia argentina, no es de ningún gobierno, ni de nacional, ni de la ciudad autónoma, ni de cada provincia. Es decir, estos son los genios de nuestros científicos y la tecnología que se invirtió, y esto hay que valorarlo. Estamos fabricando dos vacunas contra el COVID, con problemas, porque esto es mundial, pero esto nos tiene que llenar de orgullo, y esto me quiero correr de las miserias políticas partidarias y de los miserables que le dijeron a la gente que acá se envasa. Acá no se envasa nada. ¿Quiénes son esos científicos? ¿De dónde viene? ¿De Conicet? ¿Es eso que estás hablando? Sí, en realidad son formados en nuestro país, y bueno, son contratados por el laboratorio, o sea, acá son del ámbito privado, porque esto es... Ah, ¿y qué laboratorio? ¿Vos estás hablando de Richmond, exactamente? Claro, claro, estoy hablando de esto, pero también AstraZeneca se está fabricando acá, el principio activo a través de Max100 y AstraZeneca. Es decir, yo valoro esto, la gestión privada, pública, no importa, pero me molesta la miseria de que algunos le mienten a la gente y no le dicen que ¿por qué no se dan estas vacunas? Porque están listas, es decir, yo quiero generar tranquilidad dentro de esta tsunami que nos atraviesa como sociedad, Macu. Claro, totalmente. Me quedé ahí con algo que dijiste de el millón que estaría pronto ya en Richmond y otro millón más. ¿Ese millón está de segundas dosis? ¿Está en Argentina ya o estaría llegando? No, no, ya está. O sea, la semana pasada llegaron 500 litros que se pueden hacer 800.000 dosis aproximadamente. Es decir, se suma el millón 50.000 que ya está listo. Ah, pero ahora me respondiste. El principio activo llegó. Está bien, está bien, está bien, está bien. Claro, y va a llegar más la semana que viene. Hay una promesa de llegada. Yo hasta que no esté acá el principio activo no lo puedo asegurar, pero con lo cual podríamos llegar a tener hasta entre 2 millones y medio y 3 millones de dosis del segundo componente de Sputnik B para aplicar en agosto. Esto es lo que yo quiero decir. Y si tenemos un minuto más, hablo de combinaciones. No sé cómo estamos con el tiempo, Macu. Sí, sí, estamos bien. Espera, pero te quiero preguntar esto. ¿Qué tiempo, por ejemplo, me voy a hacer una pregunta autorreferencial. Yo me vacuné ahora dos meses. ¿Qué tiempo la primera Sputnik te cubre y también qué componente de peligro representa Delta, ahora con todo lo que está pasando en la Argentina? Bueno, te voy a ser sincero. No se puede saber con exactitud, porque hay muchas variables. Por ejemplo, las personas mayores generalmente generan menos protección porque su sistema inmunológico es más lento. Es decir, si yo tengo que correr 100 metros llanos, a los 15, 20 años lo corro a una velocidad y a los 50 otro y a los 80 otro, ¿sí? Con variables. Porque hay personas que están entrenadas y lo pueden hacer más rápido. Pero bueno, entonces, lo ideal se estudió en 21 días. Pero la realidad nos llevó a pensar, y hay estudios que lo demuestran, que 90 días dan muy buena protección de una dosis de la Sputnik, que es la Sputnik Light, esta famosa monodosis que se empieza a dar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa el día 91? ¿Qué pasa el día 95? ¿Qué pasa el día 110? Bueno, vos seguís protegido. ¿Puede bajar la eficacia? Sí, puede bajar. Pero no es que no tenés protección, que hay que vacunar de vuelta. Es decir, lo antes posible hay que tratar de dar estas segundas dosis que hoy tenemos, que están guardadas y que tal vez con algún vuelo de Rusia lleguen más vacunas. Pero bueno, tengan tranquilidad con eso, eso es lo que quiero aclarar. Pero la variante Delta baja la eficacia de todas las vacunas, de Pfizer, de Moderna, de Sinopharm, de AstraZeneca, de Sputnik. Y obviamente, si tenemos las dos dosis, la protección es mayor, hay que decir la verdad. No es lo ideal, sino lo real. ¿Qué ves que yo no te estoy preguntando o que te parece importantísimo decirle a la gente? Mirá, yo lo que les quiero decir, y acabo de hacer un posteo desde mi Instagram, la variante Delta preocupa por irresponsabilidades y por hechos casuales, porque estamos en una pandemia. Es decir, miramos, te voy a dar los tres ejemplos de la variante Delta. En Córdoba fue una irresponsabilidad. Un tipo de vino de Perú no guardó el aislamiento y contagió a cerca de más de 800 personas que están aisladas, escuelas. Eso es irresponsable y muy peligroso. Ahora, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no se sabe de dónde fue el contacto de contagio, porque no hay antecedentes de esa nena de ocho años con alguien que vino del exterior. Y en Salta, la persona que vino guardó el aislamiento. Perdón, Adrián, perdón. En Capital hay una nena y hay una chica joven también de 32 o un hombre de 31 o 32 años, ¿no? Exacto. Hasta lo último que sé, no hay un contacto estrecho que haya venido del exterior o que se pueda relacionar. Con lo cual, es más peligroso, porque aunque no lo quiero decir, lo digo bajito, Macu, por favor, podría haber transmisión comunitaria. Exactamente. Si yo creo que hoy, con esta situación, tenemos calor en la transmisión comunitaria. Si no sabemos dónde vino el contagio, lamentablemente se contagió de alguien. Bueno, atención porque la Ciudad de Buenos Aires empezó a buscar y a perseguir a estas personas, ¿no? Es decir, hacer una búsqueda muy intensa sobre ellos, ¿no? Es un rompecabezas, Macu. Esto es, viste, como armar ficha por ficha. Y lamentablemente la variante delta es muy contagiosa y esto nos lleva a preocuparnos. Y por eso te digo, en Salta, la realidad es que hay 40 personas aisladas. Además, también la persona guardó el aislamiento, por lo cual nos sorprende. Pero bueno, por eso te digo, hay muchas cosas para hacer. Le digo a la gente que no se angustie, que reforcemos los cuidados. Algar y ventilar todo. Negocios, ahora que empiezan las clases, por favor, esto va a ser un tema de discusión, ¿no? El aula, que tenga ventilación cruzada, que se abran las ventanas y las puertas. Si vas a un local gastronómico, que no supere el aforo del 50% porque es peligroso. Y usar bien el barrijo, que me cura la nariz y la boca. Más vacunar y vacunar, que eso ya no depende de nosotros. Depende del gobierno nacional, de cada provincia y de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Así que esto creo que es la clave hoy para tratar de controlar esto, Macu. Totalmente. Adrián, me encanta tu pasión por esta comunicación que estamos teniendo, por todo lo que hacés durante el día y por tu estudio, por todo lo que estás conociendo y haces conocer a la gente. Puse yo un posteo en arroba mazucamaco en mi Instagram, que los admiraba mucho, y bueno, soy muy amigo de Marta, y ustedes dos han sido una gran revelación en el sentido de cómo cuidarnos, cómo protegernos, qué cosas tener en cuenta con respecto a todo este drama que vive Argentina y el mundo, ¿no? Sí, saludos pasos, Macu, te agradezco, y yo digo que la medicina, el problema que tiene adolescencia grave es la comunicación, comunicamos mal. Y yo he visto, lamentablemente, que quien está en salud y ha comunicado, ha comunicado con un sello político partidario de a favor o en contra. Y esto está mal, porque tenemos que cuidar a la gente. Bueno, no nos metamos en política, pero lo de la carta de la colaboradora esta, del gobierno a Rusia, fue reveladora, ¿no? Lo hicieron, no quisieron comprar vacunas a Estados Unidos por una cuestión ideológica, o sea, lamentablemente. Por eso te digo, quiero ser muy cauto, también, yo te voy a ser sincero con esto, o sea, la llegada de Pfizer o de Moderna no es que solucionan el problema, es una ayuda, es decir, yo hubiera querido la vacuna de RNA mensajero antes por una cuestión de que te da más posibilidades. ¿Viste cuando estás jugando al truco y te viene el ancho de espadas y el ancho de bastos? Bueno, quiero todas para ganar, pero lo que pasa es que yo lo que digo es, me corro de esto, pero digo de un lado y del otro, ¿eh? La grieta quedó la gente en el medio y esto me preocupa, porque yo hablo de salud, inclusive en mi Instagram, veo posteos políticos que no me gustan, porque a mí nadie me banca, yo les hablo con el corazón para cuidar, y si digo la verdad de lo que sé, lo poco que sé, es en base a los estudios que demuestran. Y cuando dicen que la vacuna se vence, es mentira, no se vence. Si se vence, porque tiene una fecha, una vacuna de caducidad como un remedio, pero puesta en el organismo, me va a proteger. Algunos más, otros menos. No está bien que la FUNIC se dé más de 90 días, pero nos está protegiendo igual, y es una posibilidad de que en agosto se den la segunda dosis que tanta ansiedad están generando. Un millón trescientas mil al día de hoy están esperando, Macu. Y durante agosto se sumarían más de tres millones. O sea que con las vacunas que tendríamos, equilibraríamos la situación. Adrián, te agradezco la atención. Doctor Adrián Rosa, muy pero muy amable. Ya estaremos en contacto, haremos un vivo en estos días, nos comunicamos y hacemos un vivo. Y la próxima vez que hablemos, espero tener un poquito más de tiempo, y vamos a hablar sobre sexología, ¿no? Vos sos sexólogo. Exacto, sí, hay muchos temas para hablar, es un tema importante, las redes sociales, grooming, todo lo que es problemas y cuidados en la sexualidad en adolescentes, en adultos, así que a disposición. Pero bueno, hoy cuídense mucho, no se angustien, y por favor, mentiren, aireen todo, usen bien el barrijo, y confíen en las vacunas que salvan millones de vidas, Macu. Abrazo fuerte, Adrián, gracias. Hasta luego. Adiós. El doctor Adrián Rosa sabe un montón y tiene mucha pasión por la comunicación, eso me gusta. Tenemos nuestros anunciantes, querida Marina. La obra social Osdepim te acerca a la medicina donde la necesitas. A través de Doctor Osdepim, un servicio de alta tecnología, podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada. Súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online. Para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales. Osdepim, te estamos cuidando. Sábanas acolchados, frazadas, Casa Blanca, con la calidad que nos caracteriza. Casa Blanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Probá en DS Store Martínez tu próximo DS a dólar oficial. Te esperamos en Avenida del Libertador, 14.400 en Martínez, de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados de 10 a 15. Seguilos en Instagram en arroba DS Store Martínez. Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como cada semana con el mejor sushi y para este invierno ahora podés aprovechar el 50% off en platos de cocina y bebidas seleccionadas. Acordate como siempre que es acumulable con el 25% de ahorro de Galicia Eminent. Hacé tu pedido ya mismo en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online y date un gustito. Sushi Club reinventando el sushi. Los huesos son muy importantes para mantenerse activo y poder hacer todo lo que querés. Es clave cuidarlos para que cualquier tropezón no te limite. Incorpora a tu rutina diaria simple calcio más vitamina D de laboratorios Vago y Arcor que ayuda a mantener tus huesos fuertes. Y lo mejor es que viene en prácticas pastillas de goma sabor frutos rojos. Simple es nutrición inteligente para sentirte bien. Y le recordamos, Macu, a la gente que también pueden escucharnos en ecomedios.com o si no pueden encontrar todas las entrevistas de la barra en nuestro canal de Spotify. Allí nos buscan como Ecomedios Entrevistas. Pueden escucharnos en vivo también en YouTube, en el canal Ecomedios o en cualquier aplicación de radio en tu celular. Adelante, Macu. Gracias, Marina. Muchas gracias. Gracias. Tenemos comerciales de la radio y después supongo que vamos a tener a Guillermina Rizzo que es psicóloga hablando un poco sobre este momento. Vamos a ver si nos da elementos para pasar mejor estos días y esta incertidumbre que estamos teniendo la mayoría de los argentinos y también te diría que gran parte del mundo. Pero en la Argentina que ha sido tan mala la estrategia de vacunación y todo lo demás estamos todos un poco nerviosos y ahora con esto de Delta estamos todavía más. Debo decirlo porque lo conozco de hace más o menos dos meses, con la doctora Cohen ya viene hablando la doctora de la variante Delta egipcia, creo que fue al principio que se dio en Egipto, o no, perdón, en India. Ya lo viene haciendo público la doctora Cohen desde hace muchos meses. Tenemos comerciales y seguimos hasta las tres. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter, arroba Ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud. El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3, DHA, EPA y ALA, provenientes del aceite de la chía y las algas marinas. Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales, ayudan al normal funcionamiento cerebral, de la memoria y del aprendizaje. Nuevo Chía Plus Vagó Mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo. Con el respaldo de Laboratorios Vagó. Ahora con Alarmas Comagüe, protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar. Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños. En Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien. El disfrute compartido, los pequeños momentos de placer, alimentos de calidad y un entorno cuidado. Arcor, 70 años mirando al futuro. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conocer los nuevos artefactos a lede para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. Hay muchas fuentes de energía. Están los que la recargan tirándose a la pileta y los que la necesitan para tirarse a la pileta. Sí, Nico, ¿y si nos mudamos juntos? Hay energía en todas partes, pero sobre todo adentro tuyo. Para cuando te cuesta encontrarla, llega Vagomas, una línea de suplementos vitamínicos con nutrientes que ayudan a mantener el rendimiento físico y mental. Vagomas, más voz. En PESA, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imaginate lo que podemos hacer con tu casa. PESA, líder en calefacción. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Sabor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Bueno, está en línea, estamos hasta las 3, se llama la barra de Macu, porque me encanta comer en las barras, ahora estamos un poquito limitados desde hace un tiempo, y por la barra de amigos. Entre los amigos, bueno, se acaba de despedir a Adrián Rosa, que es un genio, que lo conocí por Juliana Mosiulski, que es una endocrinóloga, una médica maravillosa. Y ahora está Guillermina Rizzo, que Guillermina hace años que la sigo, lo conté recién en la apertura, y que me encanta su punto de vista, sus opiniones y obviamente sus artículos en perfil. Así que la tengo en línea, que es un lujo. Hola, Guille, ¿cómo andás? Hola, Macu, un gusto hablar con vos nuevamente. Igualmente, el otro día, no vamos a decir el lugar, pero yo sé dónde vivís, y yo estaba parado en un semáforo y miraba y decía, ahí vive Guillermina. ¿Viste eso? Me trajo a la cabeza tu nombre. Está bien, qué bueno. Qué bueno que he recordado. Tal cual, tal cual. Escúchame, a ver, el año pasado vivimos unos cuantos meses encerrados, después nos dimos cuenta que el presidente llevaba amigas a la Quinta de Olivos, pero a esto nos enteramos ahora. Algunos ya lo sabíamos de hace mucho tiempo, pero bueno, no importa. Mientras tanto, la gente no podía reunirse, y eso en la Quinta de Olivos es un juego tras otro, una noche de joda tras otra. Pero te pregunto, ¿cómo ya hacemos? ¿Qué ves que ha cambiado desde el comienzo de nuestra cuarentena, de la pandemia? ¿Cómo ves la gente? Me interesa un poco un panorama y una vista amplia de todo lo que está ocurriendo tuya. Vos sabés, Macu, que ayer cuando hablábamos con tu productor para la cita de hoy, le digo, ¿cuál es el tema? Entonces, bueno, me explicaba. Hola, y fui para atrás en el tiempo, y mi primer artículo sobre pandemia... Pará, es porque no se escucha bien, ¿eh? No se escucha bien. A ver si podés correrte de dónde estás. Hola, hola. Sí, ahí te escuchamos mejor. Bien. Te decía que mi primer artículo sobre pandemia, salud mental y todo lo que se venía fue el 6 de marzo del 2020. Desde el 2006, desde el 6 de marzo, perdón, a la fecha, todas las semanas, yo estaba hablando sobre salud mental. Y te confieso que a veces yo me sentía una tonta, ¿no? Por esto que vos haces mención recién. Algunos estábamos encerrados, otros estaban celebrando. Entonces, ¿cómo veo a la gente? Esto, Macu, es un gran experimento social a nivel mundial, porque una cosa así no se ha visto. Por ejemplo, hemos tenido conocimiento de otras pandemias, pero no existían ni las redes sociales ni los avances tecnológicos que tenemos ahora. Entonces, por ejemplo, ayer fue noticia que Israel va por la tercera dosis en los mayores de 60 años. Y acá todavía no tenemos dos dosis en la población completa. Entonces, si vos me decís cómo yo veo a la gente tener un grupo que se sigue cuidando, un grupo muy respetuoso, ya no porque te lo manda un presidente, un gobernador o un jefe de gobierno porque te mande a cuidar, sino porque tomaste conciencia de que te tienes que cuidar. Entonces, respetas las distancias, usas el barbijo como corresponde. Tienes otro grupo por ahí, ¿no?, que oscila. Se permite ciertas cosas y tenés un grupo donde no le importa nada y donde ya le perdió el miedo a esto. Y ese es el peor grupo porque el que le pierde el miedo y no se controla y no se cuida, por ahí tiene este problema, tiene esta enfermedad y la reparte por todos los lugares donde circula. Entonces, los estados emocionales que vos ves son variados porque precisamente, imagínate que si tardaron en llegar las vacunas, lo que fue gestión de emociones, directamente ni se tuvo en cuenta. Está bueno esto que planteás de los tres grupos, ¿no?, porque son grupos ya bien delimitados, ¿no?, y que tienen un componente, cada uno de ellos. A ver, viste que cuando hablas del cerebro y de la mente humana y todo lo demás es una cosa que muchas veces he escuchado que como que te domina. Ojo porque la cabeza te domina, ojo porque la cabeza se acostumbra a cosas rápido, buenas y malas. Yo digo, no salir, estar, digamos, haber cambiado tanto la vida entre lo que era antes, para no particularizar, sino generalizar, entre lo que era antes, que es lo que planteás vos, el mundo y lo que es ahora. Nuestra mente, ¿cómo lo va a leer? ¿Vos te pusiste a pensar eso? Es decir, a ver, es decir, che, yo antes salía y iba a tomar café, caminaba, hacía esto, hacía lo otro, pero me pasé un tiempo en esto, ahora tengo temor, ahora tengo esto. ¿Qué va a pasar así comunitariamente con la mente? Voy a hablar de los argentinos. ¿Qué va a pasar comunitariamente? Mira, acá hay un sociólogo que en su momento decía que es muy difícil hablar en general cuando decimos adolescencia, niñez, adultos, porque hay tantos tipos de adultos como sociedades hay, con lo cual no es lo mismo el adulto de Capital Federal que el adulto de Ushuaia o de Jujuy. Esto lo vive de manera diferente. Entonces, en líneas generales, yo hace un rato te hablaba de tres grupos como para ordenarnos, porque esto sigue siendo caótico. Uno ya se acostumbró, pero cuando vos te pones a pensar, esto sigue siendo caótico. Yo te pregunto, Macu, vos una antitetánica, te la das cada diez años. La vacuna de la gripe, si sos un paciente de riesgo, sabes que todos los años te tenés que poner esta vacuna. No sabemos. Tenemos una dosis, dos dosis, en los que tenemos, logramos tener dos dosis, y somos, te dirías, un grupo de los favorecidos a esta altura. Se está hablando de que a los seis meses habría que ponerse un refuerzo. Entonces, no se sabe. Y el desconocimiento en personas medianamente, digamos, funcionales, lo que genera es miedo. Cuando vos algo no lo conoces, genera miedo, genera impotencia, genera ansiedad. En Europa ya se está hablando de este miedo que sería nuevo, que denominan, bueno, ya estoy vacunada, la cosa está controlada en mi país, pero yo igual sigo comiendo y no salgo de mi casa. Entonces, son estados a los que nos vamos a tener que enfrentar y que tal vez a nivel estado, a nivel gobierno, a nivel de los que se tienen que ocupar de esto, como están en otras urgencias, esto todavía ni lo tienen en cuenta. Pero esto va a generar un deterioro social. Claro. Después te voy a preguntar, sé que no está en la agenda, pero te voy a preguntar sobre lo de Chano, a ver qué opinás y qué mirada tenés sobre eso. Pero te quiero preguntar esto. Hoy, si tuvieras que pensar en el paciente argentino, ¿qué es lo que va a buscar a un psicólogo, a un analista? Depende. ¿Sabés por qué depende? Si ese paciente tiene o no laburo, ya hay un factor que influye. Si ese paciente tal vez tiene la suerte de tener un laburo, pero trabaja desde la casa y es el solo, tal vez viene con un cuadro de ansiedad, de proyecto de vida, de si se muda a un lugar con más verde y sale de la gran ciudad. Y ese es distinto del que tal vez tiene un trabajo, trabaja desde la casa, pero también comparte la computadora y la casa-oficina con la mujer y los hijos. Entonces, es muy difícil decir hoy qué es lo que está buscando un argentino. Yo creo que hoy lo que está buscando un argentino promedio es cierta certeza, un proyecto de país confiable donde vos no estés pensando en mis hijos, mis sobrinos o mis nietos se van en cualquier momento, y cuestiones más predecibles. Tenemos un país muy pendular, donde es mi columna de hoy en la radio a la tarde en Perfil, donde esta cuestión del dólar nos determina. Entonces, en un país donde tenés 15 tipos de dólar, dólar Netflix, dólar Blue, dólar Soja, dólar Liquid, el dólar de, como digo yo, de un dólar guardado para la suerte en la billetera, es muy difícil programar, proyectar, cuando tenés una economía que también oscila, donde vamos a tener una inflación para fin de año acumulada del 50%. Entonces decís, ¿cómo programar? Claro. Entonces, hoy... Sí, perdón. No, no, sí, te sigo, dale. No, terminá, terminá la idea, perdón, pensé que habías... No, lo que yo te decía es, entonces, lo que puede llegar a venir a buscar un paciente argentino a una consulta, varía, depende del baile que esté bailando, en una palabra, Macu. Porque hay gente que por allí tiene una economía más acomodada, entonces por allí tiene ansiedad por el encierro, porque no puede ir a visitar a sus hijos a Europa, que viven allá una vez al año, como me contaba el otro día, una señora de 60 años. Pero también tenés la otra de 45, donde el marido se quedó sin trabajo, y decís, ¿y ahora qué hacemos? Entonces son distintos los motivos que desencadenan esa ansiedad. Totalmente, tremendo. La última pregunta que te quiero hacer es, los Chanos de la Argentina, es decir, las personas que por ahí tienen una adicción, que tienen un malestar, que tienen un problema, y que con todo este mundo que vivimos, y el encierro, y el temor, y todas estas series de cuestiones que nos están pasando, eso se agrava. Me gustaría tu mirada sobre el caso Chano, y los Chanos argentinos. Mira, Macuyoy te dije que en un momento me sentí como una tonta, hablando desde el 6 de marzo del año pasado, de lo que se venía a nivel de salud mental, y una columna se tituló, La psicología se va al carajo, ¿no? Me di ese permiso. ¿Por qué? Porque yo veía venir que esto no lo iba a poder controlar un psicólogo, un psiquiatra, o quienes nos dedicamos a lo que es salud mental. ¿Qué es lo que trajo la pandemia? Obesidad, los corona kilos, como yo a veces le digo, esos kilos de más por el sedentarismo, mayor consumo de alcohol a nivel doméstico, vos si mirás estadísticas vas a ver que esta cuestión del delivery y que me manden más alcohol a mi casa, porque estoy en casa, porque era así, llevó a que se consuma más alcohol, mayor consumo de psicofármacos, y obviamente la problemática del consumo de sustancias ilegales. Porque cuál es la diferencia entre una y otra, que algunos le dan a lo legal y otros a lo ilegal. Claro. Entonces, Chano, ¿por qué es Chano? Pero ¿sabes cuántos Chanos hay que empiezan este camino de ingreso al consumo de sustancias a los 12, 13 años? Chano es una persona de 40 años que hace 20 años que lo padece, como dice la mamá. Pero hoy esta problemática está vigente, ayer Cedronar llamó a un concurso para guionistas, a ver, un concurso para guionistas para hacer cortos, esto es un tema de salud pública. Claro. Y como todo en nuestro país, lo vamos viendo en el momento que la granada te explota en la cara. Hace unos meses una persona fue asesinada en la esquina del Malva, bueno, producto de alguien que había tenido un brote y demás, entonces en ese momento las cosas duran mientras dura la noticia, mientras dura la crónica periodística, y sabemos que esas cosas van a durar la atención tres días, porque eso es lo que dura una noticia. Una noticia no va a estar todos los meses, a Edo le toca al que gestiona dedicarse a eso. Claro. Pero también, como en nuestro país, tenemos un sistema que cada dos años hay elección, a veces quienes se tienen que ocupar de estos temas, y lo digo en general para todos los colores políticos, están pensando en cómo se van a enfrentar cada dos años con esta renovación y con lo que les toca, y hay temas que deberían ser inamovibles. Que el 55% de los chicos no coman, ese es un tema del cual se tendrían que ocupar todos de forma permanente. El sistema educativo que tenemos nefasto, se tendrían que ocupar todos permanentemente. El tema de adicciones, barra, salud mental, son temas de los que te tenés que ocupar permanentemente, sea el gobierno que sea, en la instancia que sea. Totalmente. Un placer escucharte, Guille, como siempre. Ahí veo que estás en Radio Perfil, así que bueno, nada, contanos un poquito de vos para terminar. Estoy en Radio Perfil, los domingos salen las columnas en un diario del interior, en la nueva de Bahía Blanca, de donde yo soy oriunda. Oriunda. Sí, es así. Y bueno, Macu, pasando esto también, porque aún los que a veces tenemos ciertos conocimientos de lo que es salud mental, esto también nos impacta, también nos toca despedir gente, porque en todo esto no hablamos de las pérdidas, ¿no? Totalmente. Cuando perdés una vida, perdés esa vida, y vos también perdés porque se va algo tuyo. Y ese es otro gran tema. Acá hay un duelo a nivel nacional y colectivo del que tampoco se habla. Entonces, cuando ves que son 15.000 chicos que perdieron a los padres producto de la pandemia, sí, estamos hablando tal vez de el tamaño de una localidad del interior, por ejemplo, en cantidad de habitantes. Bueno, ya van cuántos fallecidos, 90 y pico mil, 85 mil, creo que eso. No, perdón, 105.000. 105.000. No, 105.000. Sí, 105.000. Perdón, perdón. Se me... Yo te hablo de 15.000 chicos que perdieron a los papás. Claro. No, no, ese es un drama. Es un drama. El tema de lo mal que se manejaron con las vacunas es un drama. Y ahora están todos preocupados si el diputado se elige, se reelige, si el senador, etcétera. Bueno, es una mugre. A ver, si esto a Alemania lo sacudió y le produjo un golpe en su PBI, imagínate en países como los de América Latina, ¿no? Que somos tercer mundo. Más nos iba a pegar. Totalmente. Guillermina Rizzo, muchísimas gracias. Te mando un beso enorme y te volvemos a convocar prontísimo. Cuando gustes, Maco. Un placer. Un saludo a toda tu audiencia. Un placer. La licenciada Guillermina Rizzo. Está en línea Sergio Manes, a quien le preguntaré si es ingeniero o es arquitecto, cosa que debería haber hecho yo en preproducción, pero que me disculpe porque me quedé anoche mirando su video, lo que hizo, con una profesionalidad notable, con una calidad y con una certeza que pareciera muy difícil de descalificar. Sergio, ¿cómo te va? Soy Macu Mazuca. ¿Qué decís? Buenas tardes. Hola, Macu. ¿Cómo te va? Soy arquitecto. Ah, sos arquitecto. En realidad, me puse a verme, me quedé muy sorprendido, ya había escuchado sobre lo que habías hecho, pero después no fui a buscar, fue la tarde, y dije, uy, ¿qué será? ¿Arquitecto o ingeniero? Porque, bueno, ahí haces una explicación, pero ¿cómo se te ocurrió ir a investigar sobre esta cuestión para algo tan importante que haces, una conclusión importantísima que haces en el video? Sí, vos sabés que, primero, esto de arquitecto e ingeniero, en realidad, por lo menos en nuestro país, no sé cómo es, en otro país, está dentro de las incumbencias de los arquitectos el proyectar, calcular, dirigir y construir estructuras de edificios destinados al hábito humano. Desde ese lugar, pues mucha gente se ha sorprendido diciendo, bueno, ¿cómo puede ser un arquitecto que esté hablando de esto? ¿No? Siendo que nosotros tenemos cuatro años de formación en estructuras en la facultad. Al menos así era. Claro. Fíjate, Sergio, fíjate que mi ignorancia al respecto hizo que yo pensara que te asociara más, por lo que hablabas, a la ingeniería que la arquitectura. Claro, sí. Sí, sí. Es que, bueno, también es cierto que los arquitectos le escapan un poquito a todo lo que sea números y cálculos, ¿no? Pero a mí es algo que me apasionó siempre y, bueno, al ver que cae un edificio rotundamente, o sea, que no es que se desprendió un balcón, sino que se desplomó medio edificio, porque la realidad es esa. Digo, ¿cómo puede ser? O sea, no hay forma de que un edificio se se llame de la nada. ¿Cómo fue ese momento de la voz? ¿Qué es tu vida? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo fue? ¿Cómo me enteré? Por la televisión. O sea, por la noticia. me llamó muchísimo la atención y cuando pude ver el video de esta cámara de seguridad fue terrible verlo y decir eso no puede pasar. O sea, hay algo que está muy mal ahí y no puede suceder de ninguna manera. Así que empecé a investigar por mi cuenta. O sea, yo tengo un canal de YouTube que está dedicado a estudiantes de arquitectura. Yo soy, básicamente, soy profesor de arquitectura. Entonces, tengo un canal bastante grande y hice el video destinado a los estudiantes mostrando lo que para mí era la hipótesis y sobre todo mostrándoles cuál es el peligro que suponen las estructuras que no están lo suficientemente reforzadas, en este caso, con vigas. El código de construcción del reglamento de construcción de Miami permite ese tipo de construcción que en algunas ciudades no está permitido. Sin las vigas, decís vos, qué es lo que detallás. Perdón, Sergio, pero sin las vigas decís qué es lo que vos detallás. ¿Eso se permite allá? Allá está permitido. Sí, a ver, estamos hablando de un edificio que el proyecto es del año 79, ¿no? Hoy la tecnología ha avanzado bastante y hoy se pueden construir losas sin vigas en zonas que no son sísmicas y son un poquito más seguras, digamos, que lo que eran en aquel entonces. La cuestión que, bueno, o sea, empiezo a indagar en las fotos que había, conseguí fotos en alta resolución dentro de lo que se podía y, claro, me sorprendí con eso, exactamente, no tenía vigas, no tenía vigas, pero lo que más me llamó la atención es que se veía una ausencia de hierros, ¿no? El hormigón armado es hormigón con varillas de acero. Nosotros en las jergas le decimos los hierros. Y así fue como me metí, me metí, estuve tres días metido adentro de eso hasta que finalmente salió ese primer video que ni bien salió un suscriptor del canal me acercó el link de todos los planos del edificio que son de dominio público y entonces por eso hice el segundo video confirmando exactamente lo que yo, o sea, confirmando mi hipótesis y con algunos datos extra. Claro. ¿se cortó o me parece? Sergio, ¿me estás entrando? No, 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 acá estoy, acá estoy. Ah, perfecto. Yo vos ha hice una cosa, por ejemplo, salgo desde la cabeza del arquitecto, ¿no? Una cosa que vos me enseñaste era mirar ese edificio y ver lo finito que era la losa, por ejemplo. Sí, sí, sí. La losa es un elemento superficial muy delgado, muy delgado, que obtiene la rigidez al estar apoyado sobre vigas. Al no estar apoyado sobre vigas, no tiene tal rigidez, entonces para que obtenga rigidez, para sostener las cargas que tiene que sostener, normalmente se aumenta el espesor y se incluye muchísima cantidad de hierro dentro, cosa que en este caso no había pasado. Una losa aproximadamente tiene alrededor de 10, 12 centímetros, cuando tiene vigas te estoy hablando, ¿no? O sea, las puede haber más delgaditas también, pero digamos que es lo normal entre 10 y 12 centímetros cuando tiene vigas. En este caso, que no tenía vigas, tenía una altura de cálculo según los planos de 12 centímetros y medio, o sea, absolutamente nada, y sí, tenía unos refuerzos en las zonas de las columnas, nada más que para que las columnas, digamos, sostengan las losas y las losas no caigan por punzonamiento, que finalmente fue lo que pasó, o sea, que esa estructura, ese refuerzo no fue suficiente. Espectacular tu investigación y el colapso ese de la losa que vos decís que repercute y que las columnas se doblan, en que decís ahí un término técnico de nuevo recuerdo. Sí, pandeo. Claro, exacto. Esa es la razón por la cual entre el ruido ensordecedor que se escucha y también de la persona que estaba en el hotel de al lado, como contás, hasta el minuto más o menos en que se desploma la primera parte es por esa razón, digamos. Esa es mi hipótesis, ¿no? O sea, la mujer Adriana Sarmiento se llama, que fue la que registró esos escombros abajo del estacionamiento, delatan que lo primero que cayó fue la losa del estacionamiento y un minuto después cae el edificio. Entonces, la hipótesis radica en que esa caída de la losa del entrepiso dejó liberado un lugar para que la columna se mueva concretamente por este efecto de pandeo para decirlo en un término que se pueda entender. O sea, se mueve la columna, se desplaza, se dobla, se arquea, no sé cómo decirlo. Eso es el pandeo y colapsó. O sea, esa es una falla de las columnas que es terrible porque no avisa y sucede repentinamente que es muy raro que suceda pero acá se dieron todas las cosas para que suceda. Y eso es lo que al fallar una columna inmediatamente fallan las otras dos columnas al lado porque tienen que soportar la carga de esta columna que falló y ahí es donde se empieza a desmoronar absolutamente todo y la ausencia de vigas provocó digamos que cayera absolutamente todo y cada losa sobre losa sin dejar un resquicio posible para la sobrevida de las personas que estaban ahí adentro. Claro, exactamente. No, tremendo. A ver, dicen, yo he hablado con otros arquitectos y dicen que los edificios van avisando que hay llamadas de atención. ¿Cuáles son ellas y por qué no se habrán prestado acá? ¿Qué te parece eso, Sergio? Lo que se habla, yo obviamente no he tenido oportunidad de estar en el sitio, pero se habla de que había un muy mal mantenimiento de esta torre porque en realidad son tres torres exactamente iguales que se construyeron, la South que es esta la que cayó, la North que está a 100 metros y la East que está un poquito más alejada y en la North se puede observar que el edificio se lo ve en condiciones, o sea, está medianamente mantenido. En cambio, yo conseguí un video que también es público, está en YouTube. ¿Cuál es? ¿La que no cayó? ¿Estás diciendo que está mejor mantenida? ¿La que no cayó? Exacto, sí, la que no cayó. Hay un video que yo publiqué algo en el segundo que hice, tomé unas imágenes, tomé unas capturas de pantalla en donde se ve que una persona que estaba registrando para comprar un departamento o algo por el estilo hace un recorrido por el departamento y después baja al garage. Ah, sí, sí, lo vi, lo vi, lo vi, sí. En el garage se ve que hay humedad en el piso, que hay humedad en el cielo raso, o sea, que está en constante contacto con humedad. Y este aviso que dan las estructuras de hormigón tiene que ver con grietas, es decir, aparecen grietas en el hormigón que, digamos, es común que aparezcan grietas, pero hay que tener que cuidar con el calibre que tienen esas grietas, porque si estamos hablando de grietas muy grandes, bueno, es probable que eso ya sea una fisura estructural, bastante fuerte y hay que prestar la atención, obviamente, se puede resolver. Pero se ve que en este caso no lo hicieron, no le prestaron atención. Hay un estudio, creo que es del año 2018, que hizo una empresa, Moravito, creo que era, en donde marca justamente que hay sectores sectores en el garage concretamente, en donde la estructura ha perdido el recubrimiento y se ven las barras de acero desde afuera, que están en contacto con el aire y obviamente empieza un periodo de corrosión de esa estructura y finalmente debilita todo. Se habló también de que usaban y utilizaban arena de la playa también, que eso también es en detrimento al paso del tiempo que le afecta muchísimo, ¿no? Según leí. Sí, o sea, no me consta y no debería hacerse en realidad porque más allá de que puedan lavar la arena, nunca se lava completamente y la sal es terrible para favorecer la corrosión. Pero, digamos, eso, o sea, se tejieron un montón de hipótesis también y, o sea, lo que yo puse para armar mi hipótesis es lo que se ve. O sea, yo no puedo hasta no... Claro. Está clarísimo. Te hago dos últimas preguntas. Una es una reflexión en realidad. Anoche cuando miraba tu video, te confieso que paré el video un segundo y me puse a mirar las estructuras de mi casa, de mi edificio. No, claro, porque dije, a ver, las vigas, ¿dónde? Todo lo que vos decías se cumplía. Entonces, son cosas que cuando compras desde la ignorancia uno no mira, yo no sé, la mayoría de las personas no estamos fijándonos si tiene una viga, si hay una columna, ¿me entendés lo que te digo? Al contrario, cuando vemos una columna por ahí dice, uy, me molesta esta columna acá en el medio. Tal cual, sí. Y la última pregunta que te quiero hacer, si querés después dame tu opinión de las dos cosas, es por qué no cayó el edificio que quedó en pie. Bien, empiezo por la última y después te respondo la primera. el edificio no tiene por qué caer en realidad, o sea, este cayó por una cadena de sucesos fortuitos que se dio y porque la manutención de los dos edificios eran consorcios separados, o sea, había un consorcio que administraba, o sea, los propietarios de la torre tenían su consorcio y los otros propietarios de la torre tenían otro consorcio. O sea, uno tuvo mal mantenimiento y el otro no. Otra pregunta que no me hiciste pero que se hace es por qué cae 40 años después y no cae en el momento en el que se construyó si la estructura no era lo suficientemente segura. En realidad la estructura es segura, cuando uno calcula una estructura hay un coeficiente de seguridad que se utiliza en donde el código te exige un coeficiente de seguridad. Entonces, suponete para que se entienda si cada columna tiene que tener 5 centímetros cuadrados de superficie de hierro bueno, se lo multiplica por 2 y en vez de 5 se le pone 10. Entonces, tiene el... o sea, resiste ya de por sí y a su vez tiene como un changui del doble. Claro. Ahora, ese coeficiente de seguridad va variando según los años, según la calidad del hormigón, según la calidad del acero y demás y uno como responsable estructural de un edificio puede decidir darle un coeficiente de seguridad más alto y no dejarlo al ras de la norma. O sea, suponete que la norma te dice, bueno, el código para esta zona y para este elemento estructural es de 1.7. Y uno dice, bueno, yo le voy a poner 2.2 aunque el edificio sea un poco más caro en materiales pero de esa manera yo a su vez me garantizo que cualquier error que haya en la construcción, cualquier problema que haya en la obra o algo quede absorbido por estos coeficientes de seguridad. y entonces este edificio cualquiera de estos inclusive en Miami el 90% de los edificios están hechos de esta manera con esta estructura no tiene por qué colapsar o sea, es una estructura resistente el hecho de que vos no veas las vigas y que eventualmente sea un entrepiso sin vigas y que ese entrepiso sea inclusive muy delgado como decías vos hace un rato no es óbvice para que el edificio colapse. Colapse, claro. Claro, o sea, el edificio se sostiene pero era un edificio que no era robusto pongámoslo así desde el punto de vista cultural. Claro, sí, totalmente, totalmente. Y... Ah, sí, perdón, termina. No, es que estaba yendo a la primera pregunta que, bueno, un poquito te ha recorrido la segunda. A la reflexión mía de casa, digamos, sí, sí. Sí, este, no te olvides también que nosotros estamos en una zona que, vos estás en una zona que no es sísmica, en donde los códigos son distintos. ¿Vos dónde estás? ¿Vos dónde estás? Yo estoy en la ciudad de Córdoba, ni siquiera en la ciudad de Córdoba, estoy en Malagueña. Pero sos de capital porque no tenés tonada cordobesa me parece, ¿eh? Sí, 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 soy nacido en Florida. Ah, mirá. Este, y, te estaba, ah, bueno, entonces, cuando vos mirás la construcción, no tenés noción del espesor o de lo que está pasando adentro de esa losa, que es lo que finalmente le está dando la estructura. Llegó a la vez muy, muy, muy delgadita y, este, muy delgadita, te estoy hablando de menos de 10 centímetros, eh, y, pero no hay, no hay grietas alrededor, sobre todo, te tenés que fijar en las zonas, en los tramos medios de, de, de las losas y cuando se encuentran con las, con las columnas, este, indudablemente no hay problema y no se espera que haya un, un movimiento telúrico que, este, empiece a, a, a zarandear toda esa estructura. Este, no, porque mucha gente también me llamó y me dice, ay, yo vivo en un edificio que no tiene vigas, y, pero tiene una losa de 40 centímetros, entonces las vigas están metidas dentro de la losa y no están a simple vista, no se ven, sí, que es muy común, hoy a los arquitectos nos molestan, este, bastante las vigas para pasar cañería y estéticamente muchas veces y se esconden dentro de la losa a veces poniendo mucho más hierro y reduciendo la altura de la viga, pero se supone que funciona relativamente de la misma manera. Y ahora sí, perdóname que te interrumpí, que vamos con la justa. Pero al contrario, interesantísimo lo que nos acabas de comentar, no, simplemente lo último y no tengo ya casi más tiempo es preguntarte qué repercusión tuviste con tu video, de qué tipo de reflexiones fuiste, escuchaste o si se te acercaron a alguna opinión o algo. No, repercusiones, o sea, por empezar fue un video que se hizo viral, estuvo más de un millón de visualizaciones y he recibido de todo, o sea, más allá de notas que me han hecho de la televisión de Estados Unidos, de Venezuela, de Colombia, de Paraguay, de todos lados. O sea, en general son de apoyo, ¿no? Como diciendo, o sea, que está clarísimo, que se entiende, que muy probablemente pueda llegar a ser eso, pero hay que esperar lo que dice la ingeniería forense porque ellos realmente tienen sus expertos. Imagínate, yo soy un arquitecto y soy aficionado, si se quiere, dentro de la estructura al lado de lo que es un ingeniero forense, ¿no? Aparte, esto yo lo hice simplemente por simple deducción y para enseñarle justamente a mis alumnos que tengan en cuenta la estructura en el momento en el que están diseñando porque es muy común en la arquitectura que el arquitecto diseña la morfología, si se quiere, y después le pasa la morfología a un ingeniero y el ingeniero resuelve la estructura. Y muchas veces el arquitecto no le deja el espacio al ingeniero para trabajar. Entonces le dice, bueno, no, no te puedo hacer esa losa más grande porque no me da la altura mínima del estar, por ejemplo. Entonces el ingeniero se tiene que limitar a trabajar en un espacio muy pequeño y son las eternas luchas que hay entre arquitectos e ingenieros. Y como reflexión simplemente revisar nuevamente los códigos, es decir, si esto pasó puede volver a pasar y las ciudades deberían empezar a vigilar las normativas y a vigilar también el mantenimiento de los edificios para que esto no vuelva a ocurrir realmente porque fue una tragedia impensada. Y tremenda. Sergio Manes, muchísimas gracias arquitecto, te mando un abrazo. A vos, Macu, un abrazo. Adiós. Adiós. Excelente, ¿no? Una investigación que, bueno, como dice el arquitecto, va a haber que esperar a la investigación oficial, pero bueno, nos acerca a una realidad. Tenemos comerciales y venimos, lo vamos a tener a Gerardo Sea, que es el dueño de Prima Pasta donde comió Messi hace poquito en Miami, un lugar divino, que yo tengo ganas ya, tengo ganas de ir, a Silvina Dryman, que es experta en Ayurveda, y a Flor Calcañi, que vende alfajores en Marruecos. Todo eso después de la pausa. Ya venimos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. En Ecomedios, el deporte vuelve a decir presente este fin de semana. Este sábado, desde las 19, viví lo mejor de Platense Independiente. Con el equipo periodístico de Fútbol al Rojo Vivo. El equipo de Avellaneda intentará conseguir un nuevo triunfo para continuar liderando la tabla de la Liga Profesional cuando visite al Calamar. Los partidos más destacados de la fecha los tenés este fin de semana en Ecomedios. AM 1220. Llegó MGN Salud, medicina privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351 con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.com.ar 0800-222-72583 RENEMP número 117924. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Youtube.com barra Ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud. El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3 DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la Chía y las algas marinas. Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral, de la memoria y del aprendizaje. Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó. Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar. Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños. En Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien. El disfrute compartido, los pequeños momentos de placer, alimentos de calidad y un entorno cuidado. Arcor 70 años mirando al futuro. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949. Hay muchas fuentes de energía. Están los que recargan energía corriendo bajo la lluvia y los que la necesitan para resolver una lluvia de correcciones. Para cuando necesites un mayor rendimiento intelectual llega Vagomas activamente. Un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener los procesos de concentración y memoria. Vagomas más vos. En PESA calefaccionamos las bases de la Antártida. Imaginate lo que podemos hacer con tu casa. PESA líder en calefacción. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Sabor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Ya son las 14 y 13 minutos le pido a Gerardo Sea que está en Miami que nos espere un minutito o dos minutos que tenemos comerciales Marina y vamos a hablar sobre Prima Pasta que es divino ese lugar ahí en Miami ahora hablamos con Gerardo La obra social Osde Pym te acerca a la medicina donde la necesitas a través de Doctor Osde Pym un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información podés ingresar en osdepym.com.ar o seguirlos en las redes sociales Osde Pym te estamos cuidando sábanas sábanas acolchados frazadas casablanca con la calidad que nos caracteriza casablanca es parte de tu vida seguinos en instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar proba en DS Store Martínez tu próximo DS a dólar oficial te esperamos en avenida del libertador 14.400 en Martínez de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados de 10 a 15 seguirlos en instagram en arroba DS Store Martínez muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como cada semana con el mejor sushi para este invierno ahora podés aprovechar el 50% off en platos de cocina y bebidas seleccionadas acordate que es acumulable con el 25% de ahorro de Galicia Eminent podés hacer tu pedido en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online y date un gustito Sushi Club reinventando el sushi sabías que a partir de los 25 años nuestros huesos empiezan a perder calcio frente a una alimentación insuficiente en calcio y vitamina D y si no los cuidas pueden debilitarse súmate al desafío simple de laboratorios VAVO y ARCOR con dos pastillas de goma al día simple calcio más vitamina D te ayuda a mantener fuertes tus huesos simple es nutrición inteligente para sentirte bien adelante Macu gracias Marina muy amable muchísimas gracias bueno ahí lo tengo a Gerardo Gerardo o sea es 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 músico también bueno vamos a hablar un poquito con él pero básicamente lo vamos a saludar primero y después nos enteramos Gerardo ¿cómo andás? hola Macu ¿cómo estás hermano? un placer me gusta eso de hermano es un una cosa muy argentina ¿no? sí siempre acá después de 35 años siempre siempre argentino hasta la muerte pará pará qué interesante vivís en Miami desde hace 35 años contame cuando bajaste del avión ¿con qué te encontraste ahí? bueno cuando nada en el año 85 lo primero que me encontré al abrir la puerta del aeropuerto fue con un calor acá en Miami que casi me desmayo venía del invierno de Argentina en agosto imagínate era un horno así que pero nada ahí empezó toda mi historia en el año 85 mirá ¿por qué tomás la decisión de irte para allá? te pregunto si tenías negocios astronómicos ¿cuál era un poco tu vida en la Argentina y después la decisión para allá? y te y agrego en esa época fui por primera vez a Miami porque me invitó porque yo trabajaba en Canal 13 y me invitó la gente de Disney creo que cumplía 15 años Disney una cosa así así que después paramos en Miami me fascinó el lugar todo lleno de viejitos y de gente negra por todos lados claro sí en esa época yo cuando llegué en el 85 vinimos porque íbamos a venir por un año porque tenía mi abuela primos y con mis viejos me hicieron ahí la segunda para venir pero llegamos a Miami y al otro día me llamó un tío de New York que tenía un trabajo muy importante en Manhattan entonces me fui para allá y ahí quedé trabajando durante dos años y después volvimos a Miami nos quedamos ilegal seis años acá en este país hasta que pudimos hacer los papeles y bueno y acá después vinimos por un año y acá estamos todavía ¿y la gastronomía era tu rubro o después entraste en ese rubro? no a mí a ver cuando yo tenía 18 años allá en Argentina me salvo la famosa Colimba y entonces le digo a mis viejos que yo soñaba con ver autos americanos y manejarlos y ver los edificios altos ir a Nueva York conocer las playas de Miami y entonces claro cuando me consiguen ese trabajo de restaurante fue un restaurante que empecé a trabajar que era con muchas responsabilidades me tuve que cambiar el apellido usar el nombre del apellido de mi mamá para poder trabajar ahí porque eran solamente italianos que podían trabajar entonces ¿cuál era ese restaurante? era un restaurante se llamaba restaurante Toninos era un restaurante no, no, no en esa época toninos y era uno de los cuantos restaurantes que eran manejados por la familia Gambino que era la mafia en ese momento Paul Castellano no te puedo creer esto es una historia increíble lo que nos estás contando sí, yo bueno, entré ahí como ayudante de camarero pero me llamó la atención que al segundo día me agarró el manager y me dijo mira escuchá bien en italiano el café se hace así y si este café vos no lo haces así no lo haces así quedás despedido y cada cosa que me explicaban me decían lo mismo entonces yo le decía todo mi tío me dijo vos decís todo que sí no te preocupes sonreí y decís que sí tu tío sabía que era de la familia Gambino ese restaurante y vos fuiste informado apenas entraste no no, yo a mí me dijeron pero yo no entendía nada imagínate recién llegado de Argentina nunca había viajado en avión me tiraron como una pelota en el medio de un restaurante y encima un día antes de meterme ahí me dijeron mirá tenés que aprender el tenedor se dice en italiano forchetta en inglés fork esto es el formacho cheese y se me armó un despelote en la cabeza con el tiempo fui ahí descubriendo las cosas escúchame Gerardo me imagino como en las películas había una mesa donde venía la familia venía el jefe no el capo claro esto esto se manejaba con era un restaurante que estaba abierto al mediodía y a la noche pero el restaurante para el público cerraba a eso de las 10 11 de la noche y caían dos o tres veces a la semana las mesas de 12 14 personas que eran parte de la organización incluyendo a Paul Castellano entonces elegían personas yo fui elegido después de 6 meses para poder trabajar y atender esas mesas con un montón de reglas de no estar mirando a la mesa solamente cuando te llamaban y bueno finalmente cuando lo matan a Paul Castellano ahí termina mi carrera en Nueva York mirá vos o sea ni hablar de mirarlos a los ojos ¿no? no solo cuando te hablaban sí pero si no era no estar mirando a la mesa quedarte cerca pero ellos te llamaban Gerardo ¿viste alguna situación de algún tiroteo alguna situación así como muy muy espectacular muy muy tensa y un día un día a las 3 de la tarde me tocaba hacer la guardia en el restaurante quería decir que que después de terminar de trabajar las 3 de la tarde y entrar a las 6 me quedaba toda la tarde ahí estaba solo con el manager y a las 4 de la tarde entran 5 o 6 personas de la mafia caminando como gatos locos en el medio del salón mirando por las ventanas era un edificio en primer piso en Manhattan todo de vidrio y a las 5 y 4 de la tarde lo matan a Paul Castellano a 4 cuadras donde trabajaba mi tío en Sparks y ese fue el final salimos imagínate el restaurante se cierra fuimos a ver a 4 cuadras el cuerpo tirado la policía un desastre así que después de eso me fui y me vine para Miami ¿Pol Castellano era uno de los dueños del restaurante Gerardo? Paul Castellano era el el jefe de la mafia de la familia Gambino y ellos eran dueños de medio Manhattan ¿no? de las compañías constructoras de más más de 40 restaurantes club discotecas manejaban absolutamente todo lo que hacían ellos eran ¿quién lo mandó a matar? ¿quién lo mató? ¿otra familia? lo mandó lo mandó a matar John Gatti que fue cuando cuando lo mata John Gatti fue el que el que se quedó como el jefe de la mafia qué barba qué historia Gerardo vos qué edad empecé ahí a los 18 y me fui a los 20 casi 21 ahí me vine a Miami seguimos trabajando en diferentes restaurantes con mis viejos hasta que en el año 93 pudimos encontrar un localcito chiquito que es Prima Pasta era muy chiquito y ahí pudimos hacer el sueño hecho realidad poder trabajar para nosotros maravilloso lugar yo le contaba recién en la apertura del programa a la una de la tarde a la gente que fui hace 15 años o más con mi ex mujer y me fascinó y ahora que me contás esta historia lamento no haber sido tan sociable como soy ahora porque me hubiera gustado conversar y tomarme un vino con vos y conversar un poco sobre la historia un poco de Prima Pasta y esta historia imperdible que nos acabas de contar sí yo creo que gracias a eso a eso a eso esa presión que me pusieron en ese restaurante a hacer las cosas bien fue lo que me animé un día a poder hacer esto y también con la combinación de mis padres y mi hermano mi mamá Carla mi papá Arturo y Fabián mi hermano nos juntamos los cuatro y mis viejos se fueron para la cocina y yo me quedé en el frente con mi hermano y nada mis padres un trabajo increíble hicieron la cocina todos los platos italianos y empezamos así de la nada con nada con teníamos 10 mil dólares empezamos sin sin absolutamente nada y gracias a Dios empezó a ir bien el restaurante y y bueno hizo hacer todos nuestros sueños realidad de poder traer a nuestros amigos familiares fue muy lindo ahora vamos a hablar de la visita de Messi de hace 10 días pero el otro día comía con un amigo acá en Buenos Aires y me dice me voy a Miami vos que te gusta tanto la gastronomía los vinos etcétera donde voy a comer atención porque es importante este dato este amigo conoce mucho más el mundo y Miami que yo pero mucho más entonces le digo no no me animo a decírtelo a vos y vos vas frecuentemente no no pero decime dame un dato entonces yo dije mira yo la pasé genial en Prima Pasta pero fui hace 15 años para mí es un lugar maravilloso y resulta que hace la reserva los días que estaba Messi así que me llame y me dice sos un genio no me digas que bueno si 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 me mandaba fotos yo estaba comiendo acá en Buenos Aires en Rux que es un restaurante que yo voy muy lindo de Martín Rebaudino en Barrio Norte en Recoleta y él me mandaba las fotos de los vinos que estaba tomando y del agua que están sirviendo ustedes no sé si no era Pelegrino o una de esas pero y que comía me mandaba fotos de los platos y todo contame un poquitito de si querés por donde quieras empezar cómo te reserva Messi te dice soy Messi no soy porque en general yo le pregunté a Rebaudino en Rux acá en Buenos Aires ha venido a comer mucha gente importante que yo Máxima Zorregueta era el dueño de Amazon un día que hizo la reserva y nunca dijeron que era él este bueno en fin digo cómo es en esos casos y yo te pregunto a vos cómo es en esos casos cómo te reservan sabés vos que era Messi por ejemplo que iba sí 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 porque hace nueve años suena el teléfono acá en Prima Pasta y el y el chico que atiende el teléfono en el medio del lío un viernes a la noche me dice Gerardo dice que es Lionel Messi entonces agarro el teléfono y le digo hola y entonces me dicen mirá soy el lío y me recomendó Marcelo Benedetto para ir a comer ahí somos somos qué divino Marcelo el periodista el periodista sí le digo sí 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 vengan vengan y yo le dije vengan y no había ni una mesa bueno lamentablemente yo ese día tenía un cumpleaños familiar importantísimo dejé organizado y me fui no lo pude conocer pero después a la noche empiezo a ver fotos de todo el personal que lo volvieron loco y ahí dije la próxima vez que venga me voy a ocupar yo y bueno entonces estoy trabajando estoy trabajando primero me entero que un día antes fue Messi a un restaurante y lo volvieron loco en Kibisken estás hablando no no él estaba en un restaurante acá por cerca de Prima Pasta por Bell Harbor ah sí sí lo mataron yo vi esas filmaciones tremendas pobre lo mataron pero bueno cuando yo veo eso yo estaba fuera de la ciudad agarro y le digo a mi mujer ¿sabes qué? me parece que me tengo que volver porque el recorrido de él es Bell Harbor después viene a Prima Pasta después va a ir a otros lugares así que me vine llegué a Miami a las 3 de la tarde y vos podés creer que a las 4 suena el teléfono me dice a Jerry agarro el teléfono sos un genio sos un genio para para te corté te corté te corté ¿qué decías? a las 4 sonó y qué no a las 4 otra vez suena el teléfono y es la persona que 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 es el el piloto del avión de de ellos y me dice mira necesitamos quiero ir con la familia con toda la familia de Messi y solo necesito dos cosas tranquilidad y discreción ¿me podés dar eso? le digo sí te voy a dar eso y te voy a dar una más privacidad así y seguridad así que bueno llegaron y la pasaron muy bien nadie los molestó no los molestó nadie la pasaron muy bien ¿cerrante el restaurante para él? no lo cerraste vos sabés que yo nunca hago nunca hago eso para para nadie ni siquiera cuando vino el presidente de Estados Unidos nunca lo hago pienso que tengo una mala experiencia con eso porque un amigo mío una vez estaba llegando Messi a comer a un restaurante en Miami Beach y el pobre cerró todo el restaurante para recibirlos y realmente eso le 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 jugó en contra le jugó en contra yo pienso que si la gente viene a un restaurante y si no tenés ganas de ver a gente bueno quédate en tu casa nada más que sean ok que viene Messi con no sé nosotros acá hacemos 300 400 personas quiere agarrar el restaurante y pagar por 400 personas dale ¿cuántas mesas tenés en prima pasta? entran más o menos 140 personas claro no sé acá viene mucha celebridad y muchos de ellos son muy muy grandes como Michael Jordan el tipo si yo lo llego a sentar en una mesa aparte el tipo no le gusta él quiere sentarse en una mesa donde hay gente alrededor y tampoco quiere que nadie lo proteja él se protege solo viste a pesar que Michael Jordan tenía su restaurante en Chicago que fui y él tenía atrás un lugar reservado que solía usar con sus amigos claro claro bueno nosotros tenemos este saloncito reservado me imagino me imagino pero tiene la mesa de él la dejamos con poco de vista viste así con con un poquito de seguridad llamea un poco de seguridad así vea vestidos así nomás por atrás por adelante y entonces pudimos parar a toda la gente que entraban viste decían ah estoy buscando a un amigo está sentado acá con el telefonito en la mano entonces los íbamos siguiendo Gerardo te hago te hago esta última pregunta porque no tenemos tiempo pero qué comió Messi y cuáles son los platos que recomendás para cuando estemos por ahí por prima pasta y los clásicos de primero lo que comió el amigo Messi muy simple comió carpaccio tomate con muzarella el plato principal unas pastas rellenas con ricota de espinaca y una salsita de pomodoro con un toque de crema salsa rosada simple y rico y después los clásicos de prima pasta son el lengüini negro con mariscos con salsa de crema de langosta el fiocchi que es una pasta rellena de quesos con pera y una salsa de trufas con prosciutto tostado milanesas a la parmegiana ravioles relleno de carne de cangrejo todos son los clásicos de prima pasta qué rico qué rico te felicito una gran carta tenés vinos argentinos gracias sí siempre sí vinos argentinos siempre está el rutini hay varios vinos de Estados Unidos de Francia yo hago perdón Gerardo hago vivos en Instagram que algún día te voy a invitar a que hagamos uno y el otro día hablé con Mariano Di Paola que justamente es el capo de rutini es el arte divino Mariano me invitó a hacer un tasting del vino del vino del que creo que se llama apartado sí el apartado es un vino sí fui a hacer un tasting y me senté en la mesa de él fue tremendo es un genio una humildad de Mariano que es maravillosa sí sí muy buena onda venís a Argentina ese fue el día que mejor tomé siempre toda sí toda mi vida siempre fui dos o tres veces al año pero bueno ahora con la pandemia claro tuvimos que frenar así que salir acá y conocer un poco de Estados Unidos porque realmente no conocía mucho totalmente siempre 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 nuestras vacaciones fueron ir a Argentina extraño muchísimo ¿de qué barrio son de acá de Argentina de Buenos Aires? nací en el barrio de Palermo de Güemes y Uriarte muy cerquita de casa de María Sinclair muy cerquita ah mirá que lindo hermoso Palermo Gerardo bueno no te pregunté pero si querés tenemos un minuto para escucharte esa pasión por la música que tenés disculpame que no fui ahí pero me entusiasmé no claro que lo mío eso de la música es un hobby es un hobby que lo tenía pendiente toda mi vida porque siempre toda mi vida estuve alrededor de músicos de chiquito cuando tenía 12 años con el grupo Ceru Girán me hice amigo y de grande cuando cumplí 50 años hace 4 años dije bueno la música no es solamente para los famosos yo también puedo hacer algo y me puse a hacer canciones con un productor muy bueno y bueno yo no sé cantar pero las canté igual pero me di el gusto de hacer de hacer canciones con músicos con grandes músicos y eso es un hobby viste me encanta me encanta hacer eso espero que la próxima vez que te vea sea acá en Buenos Aires o ahí sentado a una rica mesa en Prima Pasta dale buenísimo te esperamos y gracias gracias por por llamarme y y hacer esta nota un placer alucinante la experiencia de lo que nos contaste de Nueva York alucinante una cosa increíble una película bueno que quede que quede en claro que yo soy buenito no soy mafioso soy más bueno que Lassi quedó quedó clarísimo ya la gente te escuchó un abrazo Gerardo gracias Maco querido un abrazo enorme chao chao bueno chao que historia que historia que lindo que lindo conversar con la gente fíjate lo que me perdí 15 años atrás cuando fui a a Prima Pasta tenemos comerciales y enseguida volvemos vamos a hablar con Silvina Traiman hablemos sobre Ayurveda o Ayurveda ya volvemos Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros facebook.com barra ecomedios 1220 ¿cómo se llamaba? ¿dónde lo habré dejado? ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? ah, ¿qué te iba a decir? a veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud el nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los omega 3 DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas esto junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños en ARCOR seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien el disfrute compartido los pequeños momentos de placer alimentos de calidad y un entorno cuidado ARCOR 70 años mirando al futuro Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 Hay muchas fuentes de energía están los que recargan energía disfrutando del atardecer y los que la necesitan para entregar todo antes del atardecer Para cuando necesites energía física llega Vagó Más Energía un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener tu rendimiento físico Vagó Más Más Voz En PESA calefaccionamos las bases de la Antártida Imaginate lo que podemos hacer con tu casa PESA líder en calefacción Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Aquí estamos ya son las 14.38 tenemos comerciales le pido a Silvina que nos espere un minuto y enseguida hablamos con Silvina Dryman una ídola La obra social Os de Pym te acerca a la medicina donde la necesitas A través de Doctor Os de Pym un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada Súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online Para más información podés ingresar en osdepym.com.ar o seguirlos en las redes sociales Os de Pym te estamos cuidando Sábanas acolchados Frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza Casablanca es parte de tu vida Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como cada semana con el mejor sushi y para este invierno ahora podés aprovechar el 50% off en platos de cocina y en bebidas seleccionadas Acordate que es acumulable con el 25% de ahorro de Galicia Eminent Hace ya mismo tu pedido en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online y date un gustito Sushi Club reinventando el sushi ¿Quieres evitar huesos frágiles? Simple de laboratorios Vago y Arcor es el aporte diario de calcio y vitamina D que ayuda a prevenir la fragilidad y el debilitamiento de los huesos Incorpóralo a tu rutina diaria y descubrí la forma sencilla y práctica de mantener tus huesos fuertes Simple es nutrición inteligente para sentirte bien Adelante Macu Muchísimas gracias Marina Bueno la tenemos a Silvina a Silvina Draiman en línea es directora del Instituto Ayurveda es especialista en nutrición de Ayurveda y salud emocional y también es docente universitaria y es la mamá de un crack que toca el piano que le vamos a preguntar también que es un es músico mirá como se ríe Hola Silvina ¿Cómo andas? Soy Macu Hola ¿Cómo estás? y soy una madre babosa también así que ¿Cómo estás? Si querés empezamos por tu hijo que te va a divertir más y te va a gustar más ¿Cómo se llama? ¿Y qué hace? ¿Dónde está? Él está en Europa en este momento sigue sus estudios allá está destacado es de los mejores fue de los mejores en el país en su edad acá en Argentina y bueno y lo becaron para seguir sus estudios allá en Europa así que ahora está en este momento está en España y va a seguir en Alemania después Es pianista Es pianista sí es pianista profesional es concertista Pero decinos el nombre decinos el nombre así la gente lo puede buscar en redes Agustín Agustín Lassia con S Agustín Lassia salió en muchos diarios revistas todo antes de ir justamente a Europa salió y en el canal de YouTube lo encuentran también como Agustín Lassia con S como si fuera Lassio de pelo pero con S Perfecto Bueno a ver Silvina me encantó cuando hablamos en el vivo en Instagram y me quedé con un montón de ideas que algún día decía las desarrollaremos acá en la radio y llegó el día Contame un poquito del instituto que dirigís del instituto Ayurveda Bueno es un instituto donde damos muchos talleres cursos no solamente de lo que es Ayurveda terapéutica nutrición sino también de emociones Shantala masajes para bebés masaje ayurvédico hay también cocina ayurvédica bueno todo obviamente relacionado a la medicina ayurvédica medicina de la India hay un montón montón de talleres contanos para la medicina de la India cuáles son las categorías de personas que me divirtió mucho cuando lo hiciste en aquella oportunidad estilo más divertido bueno una de las teorías de la Ayurveda habla de los doyas los doyas es los biotipos según nuestra constitución según nuestros desequilibrios nuestras emociones va a predominar en nosotros un biotipo un doya a veces en general la mayoría somos bidójicos tenemos dos doyas predominando bien bueno hay tres doyas que tenemos en nosotros y alguno predomina ¿se entiende? bien esta bata bata esta pita y esta cafa bata está compuesto por elementos como el aire y el éter con lo cual es movimiento y es irregularidad si te tengo que describir la personalidad de bata son personas inestables irregulares en todo les cuesta dormir les cuesta ir de cuerpo las emociones son cambiantes están bien y están mal te pegan un grito y te invitan un mate son así despistadas grandes creativos divertidos espontáneos muy sociales muy sociables con todo el mundo y sufren mucho temas de ansiedad y miedos si te tengo que decir porque son tan son tan mentales y grandes creativos que a veces la cabeza le juega en contra para decirte lo fácil esa mente que labura 10.000 puede jugarte a favor y ser un gran creativo o puede jugarte en contra y empezar a imaginar cosas que no van a suceder pero que te asusten eso es bata como para decirte lo fácil desordenados despistados malos administradores del dinero malos administradores de su propia energía bueno un poquito caóticos eso es bata si te tengo que describir pita bueno el elemento fuego es el que predomina son personas con mucho ímpetu empuje van para adelante son líderes naturales sin proponérselo con gran poder de discernimiento esto es de resolver los problemas no me ahogo en un vaso de agua pero que pasa resuelvo tus problemas los del otro los del otro los del otro y los míos y cuando me di cuenta llevo cargado una mochila enorme y estoy sobrepasada de estrés porque eso es algo que sucede mucho en las personas que se sobrecargan de exigencias y de estrés por otro lado por otro lado son muy inteligentes muy rápidos para aprender pero como contra el fuego cuando explota es irascible si el fuego en desequilibrio sería el más irascible de los tres doyas el más cabrón por decirlo mal y pronto y también es el que no se da momentos de ocio no frena no para esto de la mochila grande bueno es así es no paro nunca no me doy momentos de descanso no delego si esto es re característico de pita después no puede ni descansar bien porque porque tiene que hacer todo él porque tiene que hacer todo él porque el otro no lo va a hacer como yo y bueno pero lo va a hacer diferente no importa pita siempre está como autoexigido y siente que las cosas tienen que hacerse perfectas no se permite fallar por ende es muy exigente muy autoexigente muy proclive a la frustración porque nadie es perfecto y todos fallamos y es muy exigente también con el otro cuando uno tiene la vara muy alta para uno en general la tiene para el otro también claro esto sería resumido pita ¿me seguís? ¿sigo? total sí seguí seguí bueno vamos con cafa no sé cómo le llamas ¿qué? es la cuarta teoría de la yurveda sí y después vamos con cafa cafa que se escribe con ph pero se pronuncia f es cafa cafa es tierra y agua es la madre tierra ¿sí? entonces es el dos llamas maternal es el que está por los demás es el amoroso el sentimental el que escucha al otro siempre el que te acobija el que te da una comida rica para demostrarte el afecto el que canaliza un seductor un seductor más o menos te diría que es a veces muy sumiso quizás el que es más seductor es el pita ¿no? porque sabe por dónde entrarte cafa es el amoroso pero de puro de puro corazón pero a veces a costa de sí mismo es el que cede siempre cede con tal de mantener el statu quo ¿sí? su familia su rutina su hogar es capaz de aguantar una infidelidad dos infidelidades tres es capaz de aguantar lo que fuera porque la familia es todo para cafa la rutina el hogar tienden a la obesidad porque a veces encuentran en la comida el sostén emocional que necesitan ¿sí? y son muy sufridos a veces tienden a la melanco a la depresión sedentarismo son lentos lentos como digo siempre lentos para todo lentos para aprender lentos para para ser amigos lentos para enamorarse pero profundos el día que se enamora es para siempre el día que hicieron un amigo es para siempre y el día que aprendieron algo que les va a llevar mucho tiempo no se lo olviden nunca más tienen una memoria enorme enorme interesante nos queda un minuto para el próximo pero no quería perderme a ver esta otra y última no, no son tres son tres lo que te podré decir es un tip si nos queda un minuto te digo un tip para cada dos ya para equilibrarse dale ¿sí? abata orden y regularidad en todo porque lo opuesto equilibra orden regularidad y espiritualmente nada me puede suceder todo lo que imagino todo lo que fantaseo no va a suceder estoy a salvo apita apita momentos de ocio y acepto y no espero me acepto a mí como soy no espero ser perfecta acepto al otro como es no espero que sea como yo quiero ¿sí? acepto no espero y momentos de ocio y aprender a delegar y atafa estímulo hacer cosas nuevas salir de la rutina salir del hogar conocer gente nueva y darse el lugar que merece ¿sí? y no aceptar cualquier cosa si no está bien eso es un poquito mis consejos que divina gracias Silvina ¿cómo hace la gente para comunicarse con vos? me encuentran en Instagram en arroba instituto ayurveda arroba instituto ayurveda ahí me encuentran bueno genial te mando un beso gracias Sil un beso gracias a vos chau chau Silvina me está comentando ahí alguien que no no se pueden enganchar estamos bien con la web en comedios.com porque hay gente que por ahí me ha escrito en algún lugar bueno quién sabe cómo es pero bueno no se han podido no se han podido este conectar vamos con Rodrigo antes que venga Flor Calcañi desde Marruecos porque si no no vas a entrar Rodrigo ¿qué hay de deportes hoy? dale Macu te voy a contar un poco lo de los Juegos Olímpicos porque hay buenas noticias en hockey tanto las leonas como los leones avanzaron a cuartos de final y la curiosidad que van a empezar las leonas perdían 2 a 0 anoche cuando apague el televisor como a la 1 de la mañana claro cayeron 2 a 0 ante Australia pero ellos estaban clasificados a cuartos de final y la particularidad es que ambos van a jugar contra Alemania tanto ellos como ellas mira hoy los leones a la noche y mañana también 21 a 30 van a estar jugando las leones para que tienen el mismo técnico leones y leonas el chapa retegui que carrera el chapa retegui impresionante que tiene su hijo jugando al fútbol exactamente Mateo retegui que salió de boca también hubo también hubo buenas noticias en básquet porque el seleccionado argentino necesitaba que Estados Unidos gane lo hizo y por eso Argentina depende de sí mismo para clasificar lo va a hacer a la madrugada del domingo ante Japón mira vos buenísimo bueno nos estamos por ir a Marruecos la tenemos a Flor que está Flor Calcaña argentina que vive en Marruecos o no creo que está en línea en este momento me está diciendo Javier que no está atendiendo vamos a seguir qué pena porque había mucha expectativa ella vende alfajores en Marruecos alfajores argentinos ¿cuáles creen que es el más vendido? vamos a hacer después una especie de categoría yo tengo mi preferido no sé si se puede mencionar Marca no sé si no mencionamos Marca ¿qué vamos a decir? uno que tiene chocolate y dulce leche al medio no hay una amiga que está en línea que está escuchando dice uy Marruecos Marruecos se ve que fue a Marruecos y bueno ya le preguntaré sobre sobre Marruecos pero bueno ahí estaba Flor vamos con nuestros anunciantes si querés un poco hasta que llegue Flor y agradecer a todas estas empresas enormes que nos están auspiciando hace ya más de un año la obra social la obra social te acerca a la medicina donde la necesitas a través de Dr. Osde Pim un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales Osde Pim te estamos cuidando sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca blanquería.com.ar muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como cada semana con el mejor sushi y para este invierno no te podés perder y tenés que aprovechar el 50% off que hay en platos de cocina y bebidas seleccionadas acórdate que es acumulable con el 25% de ahorro de Galicia Eminent podés hacer ya tu pedido en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online y date un gustito Sushi Club reinventando el sushi ¿querés evitar huesos frágiles? simple de laboratorios Vago y Arcor es el aporte diario de calcio y vitamina D que ayuda a prevenir la fragilidad y el debilitamiento de los huesos incorporalo a tu rutina diaria y descubrí la forma sencilla y práctica de mantener tus huesos fuertes simple es nutrición inteligente para sentirte bien adelante Macu gracias Marina mensaje de mi amiga que vivió en Europa y que fue a Marruecos no existen los alfajores afuera yo llevaba de regalo a mis amigos a Barcelona bolsas enteras de alfajores de todos lados y se morían tampoco había empanadas o milanesas pero los alfajores los mataba a mis compañeros sí tal cual tal cual el alfajor es una cosa que es increíble hay empresas que se han especializado en alfajores que son increíbles así que bueno no la tenemos a Flor pero hablamos nosotros de alfajores de alfajores Macu me acabo de acordar que hace muy poquito se anunció que se empezó a vender en Estados Unidos el alfajor Guaymallén muy querido por todos también así que tan requerido el alfajor afuera ahora se pueden conseguir 70.000 unidades así se vende Guaymallén en Estados Unidos hiciste una publicidad y o sea esto para mí ahí tenés un amigo no 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 al contrario yo te pregunté recién si podíamos decir Marcas seguro ahí está ahí está Basilota Basilota es el tipo que es el dueño el marido de la hija del dueño en realidad que el dueño falleció y Basilota lo lleva es un amante del boxeo íntimo amigo del chino Maidana por eso es que Maidana se comió cuando peleó con Mayweather un alfajor en el momento en que le estaban haciendo un reportaje cosa que fue fue muy impactante para la televisión de Estados Unidos porque lo estaba viendo el mundo así que el chino Maidana les hizo un un aviso sin avisar un PNT sin avisar de Guaymallén bueno desde febrero están vendiendo perdón está en línea Flor ¿cómo te va? soy Macu Masuka ¿qué decís? buenas tardes hola Macu hola a todos ¿cómo están? qué divina mira entramos tarde porque no te encontrábamos viste que no sé no sé qué pasaba con la comunicación pero bueno ¿qué hora es ahí? acá son casi las 7 de la tarde ah bien ¿qué hace una argentina en Marruecos? contame un poquito esa historia bueno todo empezó hace 8 años me fui a vivir a Dubái para trabajar para una famosa aerolínea ahí conocí a mi actual marido y bueno con el tiempo decidimos establecernos en otro lugar y pensamos en Marruecos llegamos acá hace 3 años y bueno la pandemia de algún modo a todos nos afectó y nos llevó a reinventarnos y bueno la mía fue a vender alfajores mirá que increíble ahora te hablamos de eso porque tenemos 2 minutos máximo 3 para hablarte pero ¿tu marido es argentino es argentino o no? no mi marido es marroquí ah la habías conocido afuera me quedé con contame cuáles son los alfajores que vendés y qué opinan los marroquíes los marroquíes qué opinan sobre los alfajores argentinos bueno por el momento estoy vendiendo los alfajores tipo marplatenses que fue como el tipo de gusto que elegí como para introducir el producto al mercado y la verdad que nada para el marplatense es el Habana y el Valcarce sí tipo ese alfajor o sea de galletita de cacao con baño de chocolate ajá y qué respuesta los prueban y quedan locos les encanta ¿y dónde lo vendés vos tenés un lugar que vendés al público o le llevás a esos mayoristas que le llevas a los negocios? No por el momento tengo mi página de Instagram que es alfajores.ombu y a través de ella vendo a clientes y bueno el proyecto de encarar después que termine el verano es empezar con algunos negocios que acá le llaman epicerifin que son como negocios gourmet y bueno empezar a vender a través de ellos ahí me decía una amiga que le llevaba de Argentina a Barcelona amigos alfajores ¿por qué elegiste ese rubro el rubro del alfajor? Bueno acá los marroquíes son muy dulceros entonces le vi la beta por ese lugar que podía ser un producto que podía llegar a funcionar y es algo bien nuestro y bueno qué sé yo a través también de mi página impulso el conocimiento de Argentina de distintos de nuestra cultura nuestra idiosincrasia y también de lugares turísticos Mirá que lindo o sea que recibís vos el producto de Argentina y ahí mismo lo te lo compran vía Instagram ¿qué haces? ¿lo van a buscar? ¿lo enviás? ¿es por envío? ¿no? No, no, no el producto lo hago yo en mi casa o sea son alfajores caseros Ah, no te puedo creer o sea no son de marca sino que los haces vos Bueno, dale tenés 30 segundos cómo haces un alfajor ya, tiranos esa receta Bueno, nada hago la masa que lleva manteca, harina huevos un poco de maicena polvo de hornear eso lo horneo todas las mañanas y después armo las tapitas o sea relleno el alfajor y después lo baño en chocolate Mirá que lindo Muy bien ¿y cuántos has vendido hasta ahora? ¿cuántos tenés llevaste esa cuenta? Uy, no sé pero voy por los miles seguro Qué bueno mirá vos qué bueno qué rico olor debe haber en tu casa ¿no? porque eso es un olor riquísimo ¿no? Sí, la verdad que sí Sí Gracias Flor y te bueno, nada encantado de conocerte muy divertida tu historia y ojalá que sigas vendiendo muchos muchos alfajores ahí en Marruecos Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan una linda tarde Gracias, adiós Bueno, ahí está Flor Flor ya son las 14.59 Flor Calcañi Gracias Rodrigo por todo tu trabajo de esta semana y de hoy Gracias a vos Macu hasta el próximo sábado Bien Marina muchas gracias Gracias Macu buena semana para todos Gracias A Javier Martínez muchas gracias en la operación técnica de la radio y a Cristian Dattola nuestro productor general le mandamos un gran abrazo a Cris y a ustedes decirles que yo soy Guillermo Mazuca me dicen Macu la semana que viene a la una de la tarde el sábado próximo estamos acá firmes como rulero estatua decíamos en Bolívar firmes, firmes así que nada pasenla lindo disfruten del día que está lindísimo chau chau ¡Gracias! Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios